de la ciudad de México por la ejecución de dos ciudadanos de Israel. Hay además un policía herido, una mujer detenida y dos hombres prófugos. Hoy comienza la capital del país el registro para realizar el padrón de choferes de taxis, microbuses y combis. Con la medida se pretende frenar la inseguridad. El escritor Mario Vargas Llosa llama mentiroso y payaso a Boris Johnson, nuevo primer ministro británico, durante el foro Diálogos de Innovación para la Democracia en Bogotá. Ya ondea la bandera de México y Lima, en donde ya iniciaron los Panamericanos dos mil diecinueve. Ciudad TV veintiuno punto dos. El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo con Carla Pulido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV veintiuno punto dos, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es jueves veinticinco de julio del dos mil diecinueve y estas son las noticias. El líder petrolero Carlos Romero de Champs tendrá que comparecer ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra en un plazo de tres días. De no ser así, podría perder la suspensión definitiva que se le concedió. El abogado de Emilio Lozoya, Javier Cuello Trejo, asegura que las acusaciones en contra de Gilda Margarita Austin, madre del ex director de Pemex y detenida en Alemania por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa por haber recibido ciento ochenta y cinco mil dólares, no son delitos graves. Por lo pronto, la madre del ex funcionario promovió un amparo. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se va a reelegir, llamó a sus opositores que aprueben la iniciativa de revocación de mandato y prometió certificar ante notario el texto en el que rechaza se ratificado. Pues aquí está el documento y hoy voy a certificarle. Y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber influido en la apliación de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, y pidió que no le quieran echar la culpa de todo. Lo único que quisiera es de que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente. En otros temas, cuatro muertos es el saldo del desplome de un helicóptero que partió de Morelia hacia Huentamo en Michoacán. Se trata de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Martín Godoy, y del Seguro Popular Estatal, Germán Ortega. En el accidente también fallecieron dos pilotos. Posteriormente, en un mensaje a los michoacanos, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, lamentó este accidente en el que perdiera la vida Martín Godoy, secretario de Seguridad Pública, y Germán Ortega, director del Seguro Popular, así como los pilotos Humberto Suárez Guzmán y Arturo Esquivel. Esto fue... En la región de la Tierra Caliente perdimos a dos extraordinarios servidores públicos y dos extraordinarios pilotos que dieron su vida trabajando con amor, entrega y convicción por Michoacán y por su gente. Mis amigos y colaboradores José Martín Godoy Castro, secretario de Seguridad Pública, y Germán Ortega Silva, director del Seguro Popular, y los pilotos Humberto Suárez Guzmán y Arturo Esquivel Duclos, fallecieron como producto, como resultado, del accidente de la aeronave en que se trasladaban. Luego de afirmar que el desplome del helicóptero en Michoacán pudo ser a causa de las condiciones climatológicas, el mandatario estatal Silvano Aureoles llamó a no especular y a esperar resultados de los peritajes. Se presume que el accidente se debió a las condiciones climatológicas en esa zona, sin embargo, esperaremos y seremos respetuosos de los peritajes de las autoridades competentes, en este caso, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, así como la Dirección General de Aeronáutica Civil. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República a 235 exfuncionarios por irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa. La acusación es por omisiones, actos de tortura y detenciones arbitrarias, entre otras violaciones. Pero en temas de la capital del país, una balacera en Plaza Arts Pedregal al sur de la Ciudad de México deja dos hombres de nacionalidad israelí muertos, un policía preventivo herido, una mujer detenida y dos cómplices que se dieron a la fuga. Escuchemos al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta. A las 17.22 horas se registra una agresión con armas de fuego en contra de dos hombres presuntamente cometida por Esperanza N y su acompañante. También se observa una tercera persona que tiene comunicación con los agresores dentro del establecimiento quien forma parte de las investigaciones. Gracias a la oportuna actuación de la policía capitalina se logró la detención de Esperanza N de 33 años aunado a que al exterior de la plaza fueron encontradas una peluca de color rubio y otras prendas que habrían sido utilizadas por Esperanza N y de las cuales se deshizo en su intento por escapar. Un juez de control declaró legales las detenciones de Oscar M y José P señalados por el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo estudiante de la Universidad del Pedregal. La situación jurídica de los detenidos se definirá en una audiencia el próximo domingo. Un abogado de la familia de la víctima afirmó que ambos acusados admitieron su participación en este plagio. Pese a estos escenarios la alcaldía de Magdalena Conteras ya cuenta con 51 patrullas más. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum afirmó que ni ella ni la policía tienen pretexto para no reducir los índices delincuenciales en la demarcación. Pero además estamos fortaleciendo a la policía y a la procuraduría así que el segundo eje tiene que ver con más y mejores policías presencia policial estamos aumentando el número de policías de la policía preventiva pero además les estamos dando herramientas les estamos dando en este caso las patrullas aquí en Magdalena Contreras como en toda la ciudad ya no va a haber pretexto de parte ni de la jefa de gobierno ni de los policías porque aquí trabajamos conjuntamente todos nos exigimos a todos para que bajemos los índices delincuenciales aquí en la alcaldía. En otra información las empresas que rehabilitan y reconstruyen 23 edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 podrían ser acreedoras a sanciones esto debido a que no han comprobado gastos por millones de pesos que recibieron de recursos públicos lo advirtió el comisionado para la reconstrucción César Cravioto quien también acusó a la administración anterior de no supervisar estas obras. En información internacional al comparecer ante el Congreso de Estados Unidos el exfiscal especial del Russia Gate Robert Mueller aclaró que el presidente Donald Trump no ha sido exonerado por el caso. En tanto el presidente Trump a través de su cuenta de Twitter refutó la comparecencia de Robert Mueller y reiteró que en la indagatoria no hubo obstrucción ni pruebas suficientes de una colusión. En tanto surgen protestas contra el recién elegido primer ministro británico Boris Johnson luego de su reunión con la reina Isabel entre las expresiones de repudio podían leerse algunas pancartas que decían no a la ismofobia no a la guerra no al racismo y no a Boris Johnson. Los votos de menos de 100 mil personas han pasado sobre nuestras cabezas en el número 10 un nuevo primer ministro que es un racista un mentiroso y seamos claros no caigan en su bufonería Boris Johnson es peligroso y en un hecho sin precedentes en Puerto Rico Ricardo Rosselló renunció a su cargo como gobernador esto luego de varios días de protestas en su contra por el llamado escándalo del chat un chat en el cual se filtraron algunos comentarios homófobos e insultantes por parte de la ahora ex gobernante 6 con 2 es momento de ir a la información deportiva que nos tienes preparado esta mañana Jorge adelante que tal Carla Alex que gusto saludarlos vamos con la información deportiva espero que estén teniendo un gran inicio de día se realizó el izamiento de bandera en la villa panamericana ahí ante la presencia de atletas el presidente del comité olímpico mexicano el jefe de misión Mario García de la Torre y el embajador de México en Perú Víctor Hugo Méndez pues se reunieron para ver esta ceremonia el presidente del comité olímpico Carlos Padilla Becerra aseguró que todos los deportistas que nos representarán se ganaron su lugar con coraje y no nos van a fallar además de que tiene la esperanza de que nuestra delegación de 543 atletas remontará el sexto lugar obtenido hace cuatro años en Toronto recordemos que México tiene al momento cinco plazas olímpicas para Tokio 2020 y habrá 23 deportes en Lima que otorgarán otros boletos para Juegos Olímpicos y si bien los panamericanos tendrán su inauguración el viernes las actividades ya iniciaron la dupla mexicana de voleibol de playa integrada por Juan Virgen y Lombardo Dantiveros actuales campeones perdieron 2 a 1 ante la dupla chilena conformada por Esteban y Marco Grimalt y ya veíamos en pantalla que las mexicanas Marta Revuelta y Alejandra Orellana también tuvieron su debut perdieron 2 a 0 ante las chilenas Fran Rivas y Pilar Mardómez cuartos de final de la Leagues Cup en Houston Dynamo ante las Águilas de la América al minuto 57 se dio el debut de Giovanni Dos Santos con los de Cuapa y con un equipo mexicano el partido empatado a 1 y en los penales después de 14 cobros llegaba Giovanni Dos Santos para anotar el último penal y darle el paso a semifinales a las Águilas de la América vamos ahora a revisar qué pasó entre el Real Salt Lake y los Tigres esto en el otro partido de cuartos de final vean nada más ahí como la toma Edu Vargas dice ¿por qué no? vamos a intentarlo la especialidad de la casa Edu Vargas le pega muy bien de larga distancia y ahí está la anotación al minuto 57 con el que Tigres derrota 1 por 0 a Real Salt Lake y con esto América Tigres será una de las semifinales y la otra Cruz Azul contra Los Ángeles Galaxy el próximo 20 de agosto con los mexicanos Diego Lainez jugando el primer tiempo y con Andrés Guardado con minutos en la segunda parte el Real Betis de España derrotó 2 a 0 a Querétaro en la cancha de la corregidora vamos a ver los goles de este partido que cayeron hasta después del minuto 80 al 81 llegaba Emerson Royal para hacer el 1 por 0 y al minuto 86 Wilfried Kaptum iba a anotar el 2 goles por 0 buenas anotaciones por parte del cuadro español así que el Betis le gana 2 por 0 al conjunto de Querétaro en la corregidora y después el Betis en esta gira por México enfrentará al Puebla hasta aquí la primera parte de los deportes Carla regreso contigo muchísimas gracias por tu información Jorge más adelante regresamos contigo más adelante les tengo también más información de los Panamericanos hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo hoy jueves 25 de julio del 2019 saludo con mucho gusto mi compañero Alejandro Alfaro muy buenos días Carla muy buenos días Jorge muy buenos días a usted muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y le invitamos a que se quede con nosotros que le tenemos la información más importante generada en las últimas horas por cierto tome sus precauciones Alejandro porque ya se están reportando algunas asentaciones hasta ahora si tome precauciones si ya está a punto de salir al trabajo hay un accidente vial en el segundo piso a la altura de San Jerónimo lo que está provocando un severo caos vial le tendremos información más adelante recuerde que todos los detalles les puede seguir en Ciudad TV 21.2 el canal del Congreso de la Ciudad de México y también nos puede ver en una excelente calidad de streaming en www.ciudadtv.gob.mx tenemos que hacer una pausa la primera de la mañana pero regresamos con más Música 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 Música